¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas estoy sumamente emocionada porque por primera vez voy a usar una máquina de bordar. Esta máquina lo hacen casi casi todo sola. Es una bordadora de la marca Brother. Tiene un área de bordado de hasta 30 por 20 centímetros, más de 200 diseños de bordado y 17 diferentes tipos de letras. Además es sumamente rápida, 1050 puntadas por minuto. Hoy juntas, mis chuladas, vamos a aprender a usarla para crear unas cositas navideñas muy chulas. Tengo que confesarles que me volví loca con esta maquinita, así es que bordé muchas, muchas cositas. Y bueno, comenzamos. Fíjate muy bien, esta máquina se prende justo de aquí en uno de los laterales. Tiene entrada Ethernet y USB. Este hilo blanco ya lo trae tu maquinita. Lo voy a colocar justo aquí y también voy a poner esta tapita para que no se mueva o se zafe el hilo. Esta máquina contiene tres tapitas de diferentes tamaños. Vamos a pasar el hilo primero por aquí, en este gancho. Luego vamos a rodear el hilo en este disco, como indica el dibujo, asegurándote que el hilo pase por abajo. Esto lo vamos a hacer para rellenar nuestro carrete que va en la bobina de abajo. Le damos varias vueltas con el hilo, lo ponemos en este tubito, cortamos el sobrante, aquí tiene justo la navaja. Movemos hacia adelante este botón de color gris y ahora nos vamos a la pantalla de nuestra máquina. Solita te va a aparecer esta imagen. Dale clic a iniciar. Tú puedes pausar cuando tú quieras el rellenado de este carrete. O solito se va a frenar cuando lo termine de rellenar. Aquí está el botón para que lo puedas parar cuando tú quieras o déjalo terminar y solito va a parar. Cuando termine, el botón gris se va a pasar para atrás para que puedas retirar el carrete. Y ahora esta pieza la vamos a poner en la parte de aquí abajo. Dale clic aquí para que se abra la puertita. Ponemos el hilo corriendo hacia la izquierda y pasando por todas estas ranuras, justo como te lo indica en el dibujo. Al final tiene una navaja para cortar el hilo. Ahora ponemos de nuevo la tapa. ¿Vieron qué fácil es rellenar los carretes? De verdad, esto es una chulada. Ahora vamos a colocar esta unidad de bordado. En la parte de aquí atrás tiene como un segurito. Este de aquí. Para presionar con las manos, lo puedes sentir. Y cuando lo vayas metiendo, tienes que presionarlo. Ahora vamos a ensartar el hilo que también tiene una forma automática. Todas las instrucciones vienen aquí impresas. Te va diciendo del 1 al 2, al 3, al 4, con mucho, mucho detalle. Pero te lo voy a enseñar muy de cerca. Ahora el color de hilo con el que vamos a bordar lo ponemos en la parte de adelante, justo aquí, con su tapita. Y fíjate muy bien cómo las instrucciones vienen impresas en la máquina. Aquí dice el número 1, que lo pasemos por acá arriba. Luego bajamos al número 3. Viene una flechita para subir al número 4. Pegamos el hilo hacia la izquierda. Bajamos al número 5. Aquí está el número 6. Y por último, el número 7. Ahora vamos a hacerlo con el hilo. Bueno, ya tenemos el hilo aquí. Vamos a pasar por abajo de este ganchito. Luego seguimos el 1, pasando por arriba. Enseguida el 2. Bajamos, como lo indica la flecha. Rodeamos esta parte para volver a subir al número 4. Pegamos el hilo hacia la izquierda. Bajamos al número 5. Y luego metemos el hilo en el tubito del número 6. Cruzamos hasta el número 7. Y jalamos el hilo hasta acá para cortarlo en esta navaja. Mis chuladas, aquí viene la magia. Solita esta máquina ensarta el hilo. Lo ensarta a la aguja de una forma automática. Subimos y vamos a encontrar estos botones. Es para ensartar el hilo. Dale click y mira lo que hace. Es como magia. Ya, ya quedó el hilo. Ahora solamente lo jalamos hacia atrás y listo. Mis chuladas, la descripción de esta máquina, modelo y todo, te la voy a dejar en la caja de descripción. Y de todas maneras, aquí te pongo su descripción y el número de modelo que es esta broda. Y mis chuladas, para telas muy gruesas, como las toallas o también algunas cubijas, patas, vamos a pegar la tela en vez de ponerla en el bastidor. Esto te lo recomiendan para no deformar tu bastidor. En el bastidor solamente va a ir la tela de pellón, esta delgadita. Recuerden la descripción de lo que estoy usando. Se los voy a dejar en la caja de descripción. Y también voy a ir poniendo estos letreritos para que sepan lo que utilizo. Vamos a poner primero el pellón, luego nuestro bastidor. Recuerden, tiene que ser ligeramente más grande que tu bastidor. Y este, sí, lo ajustamos muy bien. Y encima vamos a poner la tela que queremos bordar. Fíjate muy bien. Lo apretamos. Recuerda que tiene que sonar como un tambor. Cuando esté bien, bien ajustado, tiene que sonar como un tamborcito. Ajustamos tantito la tela. No es necesario el pellón como cuando ponemos a bordar porque es tan delgadita que la podemos romper. Y aquí vamos a colocar un spray que es pegamento para telas. También se los voy a dejar en la caja de descripción. Esto es para que no deformen su bastidor por lo grueso de la tela. Lo único que necesitamos hacer es que a distancia, primero la agitamos súper, súper, súper bien. Y a distancia, o sea, no tan cerquita, más o menos a esta distancia, ponemos un poquito de spray. Y luego pegamos la tela que vamos a bordar. Puede ser una toalla o algo más grueso. Y miren cómo no se despega. Es una chulada. Y en este caso, como voy a poner mi bordado aquí en esta línea, voy a acomodar muy bien mi toalla, bien derechita. Y ahora sí, la colocamos aquí, tal riel. Y bajamos esta palanquita. Ahora vamos a enrollar tantito nuestra toalla para que no nos estorbe mucho y elegir el diseño. Esta pantalla a color te va llevando muy fácil de la mano para que elijas tu diseño. Dale click a la pantalla y luego a edición de bordado. Ahí verás bordados chicos, pequeños, letras grandes con diseño, diferentes estilos de letras, marcos y mucho más. Le voy a dar click a los bordados pequeños y en la parte de aquí abajo puedes elegir el diseño que más te guste. De este lado verás cuántos cambios de hilo necesitas y también algunos colores que te sugiere la máquina. Si le damos click aquí, vas a ver el bastidor. Elige el tamaño que pusiste. Yo voy a elegir el mediano. Le doy click a cerrar para que me regrese a los diseños. Y ahora voy a elegir este otro, una corona. Aquí verás muchos, muchos carretes de diferentes colores que te sugiere la máquina. Sin embargo, estos colores tú los puedes cambiar por los que tú quieras. También te dice el tiempo que se va a tardar en minutos en cada color. Para hacerle cambios a este diseño, dale click a configurar y aquí puedes cambiar el tamaño. Puedes girarlo, cambiar el color del hilo, switcharlo a imagen espejo, duplicarlo y mucho más ajustes. Vamos a darle click aquí al tamaño. Si le das click aquí a este de flechas hacia afuera, lo haces más grande. Si le das click al de flechas hacia adentro, lo haces más pequeño. También puedo girar mi diseño con este botón y lo puedo hacer poco a poco, cada 10 grados o a 90. O me puedo regresar como lo tengo de forma original o voltearlo. De nuevo te explico cómo te regresas al menú principal. Solamente le tienes que dar click en esta casita. Si de verdad te quieres salir, le dices que sí y te regresa al inicio. De nuevo le voy a dar click en edición de bordado para enseñarte un poquito más. Por ejemplo, esta sección es de puros marcos. Vas a ver marcos en formas circulares, de corazones, cuadradas y con diferentes diseños. También con diferentes estilos de bordado. De nuevo me voy a regresar al menú principal para ahora sí comenzar. Voy a empezar primero con la palabra Navidad. Aquí vas a ver diferentes tipos de fuentes o mejor conocidos como letras. Elige la que más te guste. Yo voy a poner la palabra Navidad, primero la N y luego le voy a dar click aquí para hacer más chiquita la letra. Puedes escribir toda tu palabra en mayúsculas o combinarlo con minúsculas. Le doy click al botón de configurar para girar el texto. Ya que la toalla que coloqué en el bastidor la puse totalmente de lado para que borde de esta forma. Le doy click a cerrar y directamente en la pantalla puedo seleccionar el texto y moverlo. Aquí se ve el marco de mi bastidor y siento que está un poco chiquito así es que lo voy a hacer más grande el texto. Y también le puedo añadir otro bordado. Le doy click a añadir, luego a los diseños de bordado y elijo alguno navideño o el que tú quieras. Con las flechitas puedes subir y bajar para ver más diseños. Voy a elegir este muérdago. Con mi dedo lo voy a arrastrar a esta posición. También puedes moverlo con estas flechitas. Ahora sí, ya estamos listos. Y aquí te va sugiriendo el color de los hilos. Yo el primero lo voy a hacer de color rojo. No importa que en la parte de arriba diga negro. Esto te lo marca como referencia. Sin embargo, también lo puedes cambiar en tu pantalla. Ahora le voy a dar click a bordar. Enseguida al prensatelas. El color de este botón se pasa de rojo a verde. Cuando ya está listo, le damos click y ahora sí empezamos a bordar. En la pantalla te va a marcar exactamente el tiempo de bordado. Bueno, mis chulas, el primer hilo que marcó en la máquina es de color negro. Sin embargo, yo le dejé el de color rojo porque las letras las quiero en rojo sin tener que cambiar el color del carrete. Quiero que sepan que la máquina no reconoce el color del hilo. Solamente te va avisando como referencia. Lo puedes cambiar ahí mismo para que cambies el color o lo puedes dejar de color negro y utilizar el hilo del color que tú quieras. También otra cosa que también es súper útil es esta mica que tiene las líneas como de regla. Ahí ya terminó. Y bueno, aquí nos interrumpió. Ya terminó. Y terminó el primer color. Si se fijan, voy a acercarme un poquito para que vean que debo cambiar el hilo. Es muy fácil. Ya saben, quitamos este carrete, enrollamos el hilo sobrante y ponemos el siguiente color. Bueno, ahora me pide el color café. Recuerden, mis chuladas, que te va diciendo por dónde tienes que pasar el hilo aquí en una gráfica. Vamos a poner esta tapita para que no se mueva el hilo, que no se zafe. Y vamos a pasar por el 1, luego por el 2, luego bajamos, subimos el 4 hasta acá para que agarre este ganchito y volvemos a bajar. Pasamos por el 6, luego por el 7 y esto solito lo hace todo. Le damos aquí, vean que chula. Listo, ya lo hizo. Solamente lo voy a jalar tantito para atrás. Bajamos el prensatelas y le ponemos aquí bordar. Y solita la máquina se mueve donde tiene que empezar. Esto no lo pone en verde y empezamos. Bueno, ahora me paso de este lado para decirles que recuerden que los colores de los hilos, ustedes los eligen. Pueden escoger incluso colores metálicos para hacer de tu bordado pequeños toques de luz o brillito. Ya acabó, ahora vamos a tener que cambiar de nuevo el hilo. La verdad es que es muy, muy sencillo. Mi chulada, yo sé que está siendo muy repetitivo este video. Sin embargo, no quiero que se les vaya ningún detalle porque es la primera vez que uso esta máquina. La verdad es que es muy, muy sencilla de usar. Además, solita te va diciendo el paso siguiente en la pantalla. También te marca el tiempo de bordado. Y listo, ya terminó. Vamos a zafarla. Recuerden subir esta palanquita gris. Deslizamos. Y miren qué bonito se ve. Podríamos colocarle a lo mejor otra florecita por acá o dejarlo así. A mí me gusta muchísimo cómo se ve así. Y recortamos en la parte de atrás muy, muy justo el pellón. Muy justo de nuestra costura. Entonces aquí le recortamos. Miren. Y también cortamos estos pedacitos de hilo que quedan atrás. Son súper chiquititos. Y también los espacios que quedan entre las letras. Hay un pequeño puente de hilo. También lo puedes cortar. Pero vean de verdad qué lindo se ve. Miren qué chulada. Aquí les enseño lo que acabo de bordar. Miren de verdad qué bonito queda. Me fascinó. Les voy a enseñar cómo recorté la parte de atrás. Y ahora sí nos vamos al paso siguiente para hacer nuestras botitas navideñas. Y bueno, para las botitas también voy a utilizar fieltro. Lo que voy a hacer es que primero voy a hacer mi diseño. Y sobre el diseño voy a dibujar la bota. Ya saben, en el bastidor, en el que es mediano. Y bueno, es la primera vez que uso esta máquina. Y de verdad estoy nerviosa, pero también fascinada. Pensé que me iba a ser más difícil. Pero estoy muy, muy contenta de que sea muy, muy sencilla. Muy amigable de usar. Te va llevando como paso a paso de una forma muy, muy sencilla. Y bueno, para tensar muy bien la tela, vamos a agarrarla así de los laterales, solamente la tela de fieltro, no el pellón. Y la vamos a jalar hacia adentro antes de atornillarlo, antes de acostar el tornillo. Vamos a jalarla hacia adentro y así te tiene que quedar bien lisita con este sonido de tambor. Ahora sí, cerramos aquí con el tornillo hasta que tope. Y nos va a quedar un sonido como de tambor. Y bueno, deslizamos esto por aquí. Bajamos este y vamos a escoger el diseño. Aquí me voy a ir mucho más rápido porque solamente voy a repetir el proceso. Le voy a dar clic al diseño de varios bordados. Le damos clic al que más te guste, hay de muchísimas temáticas. Yo voy a elegir la estrella. Aquí pueden ver la referencia de colores. Ajustamos el tamaño. Le puedes dar clic aquí arriba al marco del bastidor para saber exactamente dónde queda tu bordado. Y comenzar. Ay, mis chuladas, también puedes guardar tus diseños en la memoria de la máquina. Ahora sí, vamos a empezar a bordar. Aquí lo voy a hacer en cámara súper, súper rápida. Para poder enseñarles mucho más diseños que hice. Este tutorial está quedando muy largo. Ya parece programa de televisión. Recuerden que cuando termina solito se sube el prensatelas. Está listo para sacar nuestro bastidor. Subimos esto gris. Y a partir de esta, mis chuladas, no voy a mover el diseño. Porque lo voy a repetir exactamente en el mismo lugar. Para sacar el patrón ahora de mis botitas. Entonces lo que voy a hacer es zafarlo. Y a partir de aquí vamos a trazar una botita o también podría ser un guante. Voy a cortar hasta aquí la parte de atrás. Lo voy a cortar muy al ras. Y alrededor. Por la parte de atrás del bordado voy a marcar la figura de la bota. Esto lo puedes hacer con lápiz o incluso con un jabón para que no se marque mucho. Yo lo estoy dibujando con un marcador negro para que se alcance a ver en la pantalla. Ya que te guste la figura, recórtala. Esta misma figura la vamos a trazar en una cartulina de cualquier color para tener el patrón y hacer varias botas del mismo tamaño. Y bueno, ya lo marcamos para tener el patrón, ahora sí, de cartulina. Lo que pasa es que en un inicio quería saber el tamaño, cómo se veía. Y lo marqué con plumón o con marcador negro para que se alcanzara a ver a la cámara. Pero ustedes lo pueden marcar con jabón para que no se marque. De todas maneras lo hice por la parte de adentro. Y ya que tengo la figura que me guste, la voy a recortar en cartulina para que así sean de este tamaño todas mis botitas. En la parte de arriba vamos a recortar algunas tiras en blanco para personalizarlas. Pero antes lo vamos a bordar. En fieltro de color blanco voy a hacer unas marquitas con lápiz para dejar unos espacios del tamaño que quiero la parte de arriba de la bota. Para el filtro blanco marqué 5 centímetros en los espacios de aquí, luego otra vez 3 centímetros, luego 5. Porque quiero dejar un espacio exacto para colocar los nombres y poder personalizar estas botitas. También recuerden que tienen esta guía que viene así con cuadritos para ver dónde van a caer los textos. Esto les va a ayudar muchísimo a mover el nombre y también a ver el nombre del tamaño. Yo lo medí exactamente por el tamaño de mi botita. Es que tiene que rodear por enfrente y por atrás la bota. La parte de enfrente es la que va a tener el nombre y lo vamos a centrar. Es por eso que dejé este espacio de 5 centímetros, luego 3 para colocar otro nombre para otra botita. Y bueno, colocamos aquí el bastidor. Lo voy a hacer muy muy rápido. Nos salimos de este diseño con la casita para elegir el bordado de los textos. Yo voy a diseñar varios nombres con diferentes estilos de fuentes para enseñárselos. Mis chuladas, disfruten este momento. Pónganse una música agradable. Háganse un rico café. Porque de verdad, mis chuladas, todo lo que hagan, que bueno, a mí me fascinan las manualidades. Disfrútenlo. Así estoy segura que les va a salir mucho, mucho mejor. Y bueno, yo aquí lo voy a hacer en cámara súper rápida. E incluso voy a dividir la pantalla para que vean cómo se van bordando los diferentes nombres con diferentes estilos de letras. Mis chulas, quiero enseñarles muchas, muchas, muchas cosas que hace esta maquinita. De verdad me encantó. También bordé una bata, toallas. Mientras va bordando, les cuento que al comprar esta máquina, brother, tienen 5 años de garantía. Y además, una capacitación en línea donde te van explicando todo muy a detalle. Yo justo en este taller aprendí desde lo más básico hasta cosas semiprofesionales. Por ejemplo, me dieron un tip que no se los he enseñado en este tutorial. Cuando utilices telas con pelusa, como cobijas, o esas telas que tienen pelitos, como las toallas, es importante utilizar un plástico que se llama Solbit. Este se coloca arriba de la tela y el bordado va a caer encima. Al final lo puedes retirar. Y esos pedacitos que no puedas quitar porque están adentro de tu bordado, se van a eliminar con la lavada. Mis chulas, cualquier duda pueden escribirle directamente a Brother, a la marca Brother en sus redes sociales. Tienen un muy buen sistema de servicio a clientes para resolver todas tus dudas. Ay, mis chulas, también pueden hacer sus diseños y guardarlos en una USB o bajarlos de internet con el formato PES o DST. En este extremo se conecta tu USB. Les va a aparecer justo aquí. Le dan clic al logotipo de USB y abren el diseño que guardaron. Yo guardé unos copos de nieve para ponérselos también en mis botas. Miren qué chulo. Creo que sí le hacía falta unos copos. Y bueno, ya saben, mis chulas, que me encanta darle un toque, un toque especial, un toque diferente a todo lo que hago. El toque de Samilí. Así es que le voy a poner unas cuentitas por ahí para que simule como la nieve. Las puedes coser. También necesitas otra pieza de la misma figura de la bota para juntarlas de esta forma. Vamos a hacer este tipo de costura por la parte de afuera para crear como un marco alrededor de nuestra bota. Vamos a coserla por toda la orillita. Esto lo puedes hacer con hilo o incluso con estambre. Lo único que vamos a dejar abierto es la parte de arriba. Ahora con un pedacito de listón vamos a coser una jareta por la parte de adentro de la bota, justo aquí. Le damos unas puntaditas. Y ahora sí vamos a personalizarlos. ¿Se acuerdan que bordamos varios nombres? Pues bueno, los vamos a recortar en tiras para pegarlo en las botas. También le voy a coser una que otra cuentita de color blanco antes de pegarlo en la parte de arriba de la bota. Con silicón caliente voy a pegar la parte de arriba y de abajo haciendo un dobladillo y luego lo voy a pegar a la bota. ¿Qué tal, mi chuladas? ¿A poco no se ve súper, súper coqueto? Y bueno, así voy a decorar muchas botitas y también guantes para regalar. Los puedes rellenar de dulces y ponerlos en la mesa de Navidad o colgarlos en el arbolito. También los puedes dejar sencillos en el árbol para poner ahí la carta de Santa Claus. Mis chuladas, quiero saber su opinión. Quiero saber qué piensan de esta máquina si quieren más estilos de tutoriales así, donde explique cómo utilizarlos paso a paso, porque hay mucho, mucho más que podría enseñarles de esta bordadora. Mis chuladas, estoy encantada con esta bordadora. Fíjense que lo que más me gusta es que yo sin saber usar este tipo de máquinas, es muy amigable y fácil de usar. Es por eso que yo quiero bordar todo. Voy a bordar esta bata, aquí les voy a poner mientras cómo la voy bordando. No tiene nada. Esto puede ser una gran oportunidad, por ejemplo, de negocio, como para bordar a unos recién casados, sus letras, corazones. Entonces, yo quiero, no sé si en el lado derecho o en el izquierdo, aquí verán lo que decidí. Pero también les voy contando, mis chuladas, que esta máquina tiene cinco años de garantía, tiene muchísimos diseños ya sobre la máquina y además es muy automática. También les voy a enseñar mientras, en lo que les voy platicando, otras cosas que quise bordar. Luego no tenemos ni idea de qué regalar en Navidad, así es que se me ocurrió comprar algunas toallitas, unas de color rojo, otras en blanco, como para la cara, y poderlas personalizar, hacerlas muy navideñas, pero también personalizadas. Y también para mi baño, quiero algo que sea muy coqueto. Luego no encontramos algo lindo, así es que le quiero poner aquí una cenefa o algo. Estoy encantada, de verdad, con la máquina. De todas maneras, mis chuladas, recuerden que tienen talleres gratis con ellos cuando compran en Brother. Si tienen alguna duda, pueden escribirle directamente a sus redes sociales. Son muy atentos y, de verdad, es muy, muy amigable de usar. Y, bueno, yo aquí les estoy poniendo algunas de las cositas que también quise bordar, ya de manera muy rápida porque este video se hizo larguísimo. Y, bueno, hay tantas cosas que decir de esta maquinita tan chula de Brother. Encontré muchas ventajas. Por ejemplo, su pantalla es a color y así puedes ver exactamente lo que vas a bordar. Además, tus propios diseños que hagas, juntando las letras o palabras con algunas otras cosas, las puedes guardar en la misma máquina. También, otra cosa que me fascinó es que puedes dejar la máquina por seis horas continuas trabajando. ¡Seis horas continuas! No le pasa absolutamente nada, no se calienta ni nada. Ya que pasen las seis horas, la dejas descansar dos horas más. Y, además, es muy, muy sencilla de usar. Yo, que de verdad no le sabía nada, me tenía como un poco de miedo. Me convencieron a comprarla y estoy fascinada porque podemos hacer muchos, muchos diseños. Los podemos guardar, podemos bajar incluso de internet muchos diseños más de diferentes estilos. Hay varios formatos que podemos utilizar. Voy a tratar de enseñarles algunos. Y, bueno, estoy fascinada, mi chulas. Vamos a ver el resultado final. Bueno, mi chulas, ahora sí, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado este tutorial como a mí. Este es el inicio de los tutoriales de diciembre, navideños, muy, muy chulos. Así es que esperen muy, muy pronto nuevas ideas. Por favor, no dejes de comentarme. Me gusta muchísimo saber tu opinión. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye.